Si la gente entera se va a despojar de su cuerpo ¡Aaah! ¡Factura en todo! ¿Entienden que parte de eso es una estrela de rock pop jazz? Bueno Dale Fijate si la está ahí de Don Pamper Sin azúcar, para mí porque son más de dos pasas Escucho Chiquito acá de aquí Es morir un poco, cambiar de lugar Uno pierde tanto y tanto por lugar Mudanza Es morir un poco, cambiar de lugar Uno pierde tanto y tanto por lugar Remontar el vuelo y seguir Agitando el polvo antes de salir Se mudan los sueños que ayer nos hicieron seguir Y dejo esto que fui y espero Puedo irte a encontrar el sombrero Y que hagas mi vida mejor Ay, cuando cuesta encontrar verdad Ay, 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 llego este suelo adentro de mí Agitando el polvo antes de salir Se mudan los sueños que ayer nos hicieron seguir Y me empuja a buscar otra vez En un techo que descubriré Y dejo esto que fui y espero Volverte a encontrar el sombrero Y que hagas mi vida mejor Son tantas Las fotos que se aparecen Las fotos que se aparecen Me miran desde otros días Quebrando de lo que más Y quebrarlo, que cambió mi lado Y que Architects que se abrirá En un techo que se había Y dejo este suelo adentro de mí ¡Gracias!